El día 30 de noviembre Que su hermano Jesús murió en la misma emboscada De una fiesta ellos venían a las seis de la mañana En la pequeña Zambuera la muerte los esperaba Con más de cien federales preparando la emboscada Un helico pero andaban vigilándolos de arriba Porque querían ver los muertos, era lo que pretendían No querían tenerlos vivos porque no les convenía Porque miraba a Jesús con una enorme tristeza De mirar los federales con cuernos y metralletas Pero no nos rendiremos, es lo único que nos queda Esta muerte tan cobarde Por Dios no la merecían Ellos entraban de frente con los que pleito tenía Por eso los emboscaron, porque miedo les tenía Siento una gran tristeza en medio del corazón A Jorge y Chuy los mataron por culpa de un cruel soplón La confianza mata al hombre y esta vez se demostró Ya con esta me despido Amigos de Matamoros En el Panteón de la China Cantando les digo a todos Aquí termina la historia De Jorge y Chuy Villalobos El Panteón de la China